Hola amigos de YouTube, continuando con el curso tutorial de Java, en este video y en el siguiente trataremos acerca de funciones. En este video acerca de funciones que no retornan valor y en el siguiente acerca de funciones que si retornan valor. Bienvenidos. Una función básicamente es un conjunto de instrucciones que nosotros podemos englobar y que seguramente en nuestro programa se van a repetir muchas veces. Así que para evitar volver a escribirlas, lo que vamos a hacer es consignarlas o segmentarlas en una función, que es un conjunto reducido de instrucciones que podemos llamar a voluntad en el momento que nosotros querramos. Si no has entendido bien, no te preocupes. Ahorita vamos a poner un ejemplo para que me entiendas mucho mejor. Por ejemplo, ¿qué pasa si en un programa necesito escribir lo siguiente? Imprimir en pantalla, hola, el nombre de mi canal y me gustaría que te suscribas. Vamos a poner este mensaje, por ejemplo, para poner un ejemplo nada más. Si gustas te suscribes, por si acaso. Bueno, ya está, ya puse este mensaje. ¿Qué pasa si quiero que aparezca unas 5 veces seguidas? Tendría que copiarlo y pegarlo para que aparezca 5 veces. Si ejecuto esto con clic derecho, run file, van a ver que me sale 5 veces esto. Pero, para que aparezca tuve que escribir 5 veces System Outprint y el mensaje. Muy bien, una función me va a reducir esto en gran medida. ¿Cómo lo hago? Primero, las funciones se crean antes del main, en una clase principal de Java, pero antes del main. Lo creo aquí, voy a crear una función. Primero, es el ámbito de la función, si es pública o privada. Vamos a ponerla que sea pública. Segundo, el tipo de dato. Como en este video estamos haciendo funciones que no retornan valor, la palabra reservada que va a ir aquí es void. Eso significa, en Java, que no retorna ningún valor que nosotros podamos operar o recibir. No tiene además la palabra reservada return, que significa devolver un dato o una variable. Muy bien, lo tercero es el nombre de la función. Vamos a ponerle saludo. Seguido de paréntesis y acompañado de llaves. Abrimos y cerramos llaves. Muy bien, ya tenemos nuestra función llamada saludo. Ahora, aquí tenemos que poner las instrucciones que nosotros querramos que se repitan cada vez que llamemos a esta función llamada saludo. Voy a poner el mensaje que habíamos puesto anteriormente. Muy bien, entonces, cada vez que nosotros llamemos a esta función llamada saludo, va a tener que ejecutar este conjunto de instrucciones. Para nuestro caso es un mensaje. Muy bien, voy a borrar esto de aquí para indicarles cómo se hace. Ahora, para llamar a una función que está dentro de una misma clase, en este caso, en el main lo que tenemos que hacer es poner el nombre de la clase que contiene. En este caso, como pueden ver, se llama funciones que no retornan valores, el nombre de esta clase. Segundo, un nombre de una instancia. Esto va ya con lo que es programación orientada a objetos, que lo trataremos en un par de videos más. Muy bien, aquí ponemos un valor de instancia. Bueno, vamos a ponerle un nombre de variable llamada obj. Y lo inicializamos nuevamente como el mismo tipo de dato que en este caso es la clase. Seguido de paréntesis y punto y coma. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para llamar a esa función llamada saludo? obj. Y nos va a salir la función. Y ya está. Con eso, le estamos indicando a nuestro compilador que queremos llamar a esta función saludo, que se encuentra dentro de esta misma clase. ¿Cómo le indicamos que está dentro de esta misma clase? Porque hemos creado una variable de instancia. Como les digo, esto ya va de la mano con lo que es programación orientada a objetos. Y lo asignamos como el nombre de esta clase para que reconozca que la función se encuentra dentro de esta clase y de este conjunto de códigos de programación. Muy bien, ejecutamos esto. Clic derecho. Run file. Y como ven, salió el mensaje que estaba como instrucción de esta función. Si nosotros queremos que salga varias veces, copiamos esta llamada una cantidad de veces y lo que vamos a hacer ahora es clic derecho, run file. Y como ven, salió el mensaje todas las veces que nosotros le indicamos. Esto es bastante útil. Supongan que aquí en una función tienen un texto muy grande. Un texto enorme y quieren mostrarlo algunas veces, ¿no? Es muy útil ponerlo dentro de una función y simplemente llamar a la función. Miren la cantidad reducida de líneas que nosotros tenemos que emplear para hacer lo mismo que antes habíamos hecho con copiar todo el System Outprint varias veces y eso nos genera bastante código. En un programa muy grande se nota la diferencia entre usar funciones o no usarlas. Pues bien, hasta aquí espero que haya quedado claro cómo es el uso. Más que todo la declaración de una función o métodos como también se les conoce y que hayan aprendido cómo llamarlos. En el siguiente video haremos un poco acerca de funciones que sí retornan valor. Es un tema un poquito más complejo, pero teniendo en claro esto es bastante sencillo. Pues bien, espero que hasta este momento haya quedado claro todo. Cualquier duda, comentario, sugerencia, no duden en hacerla en la sección de comentarios de abajo. No quiero que les quede ninguna duda sobre este tema. Pues bien, espero verlos en los siguientes videos y muchas gracias.